muy buenas a todos estamos aquí en nuestro canal más volteo y empezamos con más preguntas muy bien la primera que tenemos aquí de fernando gómez está haciendo una pregunta en cargador ev sencillo miniaturizado 1 dice una duda que tengo es por qué poner dos relés si con uno es suficiente cortando solo la fase el problema está sanando que si tú enchufe el enchufe tienes fase neutro pero si tú pongas el enchufe al revés entonces no contarías la fase cortarías el neutro esto lo podríamos hacer en caso de que lo quisieras hacer solo con un relé tendría que ser en tu casa con un wall box y y ya asegurarte de que el relé que sólo corta uno de los dos asegurarte que fuese la fase porque si cortas el neutro el cable podría darle una descarga a alguien entonces yo por seguridad recomiendo siempre cortar la fase del neutro y así te quitas de problemas de acuerdo o sea y más cuando aquí el cargador hubiese sencillo miniaturizado es con enchufe entonces enchufes puede ser para un lado puede ser para el otro entonces estamos conectando fase neutro de un lado el otro entonces lo mejor es poner un relé o sea poner dos relés y solucionar problemas nadie se va a quedar a nadie le va a dar ningún calambre el cable fernando me pregunta a fernando gómez también me pregunta si conozco el mini cargador el power ev kit charging station que es un circuito impreso muy pequeñito y sí sí que lo conozco hace tiempo que que tenía tentaciones de de comprarlo y ya me lo he comprado me lo compré hace un mes y estoy pendiente de recibirlo en cuanto lo reciba ahí el brazo me vuelva a funcionar haré un tutorial de cómo de cómo hacerlo bueno me habéis hablado de él en varias ocasiones y normalmente no suelen tener stock siempre aquí donde veis aquí normalmente casi siempre suele poner no stock y la verdad es que tenía curiosidad conozco a un señor que tenía un bolt y me dijo que lo había pedido y que no le había funcionado y bueno pues por eso me he echado un poco para atrás pero bueno llevaba tiempo intentándolo porque mi idea es hacer algo así como viene aquí abajo me encantaría hacer un una manguera que fuese estuviese todo integrado dentro del del enchufe aquí dentro de la pistola del enchufe de carga y luego sacar un cable normal normal vamos sin ningún tipo de aparato intermedio de ningún tipo por ningún lado y la verdad es que me gustaría hacerlo así para evitar la caja intermedia me había más de uno que está aquí que le encanta que le gusta bastante este 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 canal me lo había comentado de en varias ocasiones este es el más pequeño que he visto y tenía razón yo sabía tenía constancia de que existía pero pero no me atrevía a a intentar hacerlo funcionar porque él ya te veo ya os digo esta persona se lo descargó y se lo compró y no le funcionó así que voy a me tiro a la piscina y lo he comprado ahora mismo y voy a intentar hacerlo funcionar y si lo consigo pues os haré un tutorial de cómo hacerlo funcionar muy bien esto es en avances macvoltio y os enseñaré cómo se hace siguiente pregunta jorge car carpio lópez vale me estás preguntando sobre el tema de montarte un una un wallbox en casa y estás mirando distintas opciones los es verdad que endés ha puesto ahora unos no clasificas de caca y es verdad pero bueno lo que hacen es controlar que tú seas contratado una cantidad de luz no puedas gastar más de la cuenta pero bueno yo te recomiendo que pongas en la instalación de tu casa puedes poner perfectamente un indicador de estos de amperios y el amperaje y el voltaje que está circulando por los distintos sitios de tu casa y entonces así puedes un poquito controlar que no te pases de la potencia máxima que tienes contratada tiene que estar mirando un circuito el modelo home 32 amperios si te lo quieres comprar pero vamos yo me lo haría con los tutoriales que te he explicado aquí te compras la caja te compras un diferencial un magneto térmico que lo puedes comprar el berlin o el cualquier sitio de estos son el brico depot te pides un viridian y te lo construyes en casa y te agarras una pasta te agarras más de la mitad de lo que vale pero bueno para gustos los colores vale luego otra pregunta que haces aquí en preguntas más preguntas 6 jorge me dices él el tema de las baterías de grafeno las baterías de grafeno es como como el santo grial todo el mundo cree que existe o piensa que lo ha visto pero de momento eso de que bebes del santo grial y tienes la vida eterna no hay nadie que lo haya dicho ni se sepa del tema las baterías de grafeno se habla del grafeno pinta muy bien pero de momento no lo está usando así en plan industrial y así en serio no se sabe nada del tema él es una cuestión de y más de hasta hace poco no se ha gastado mucho dinero en tema de desarrollo de baterías de hecho los el tema de desarrollo de baterías el para los coches eléctricos ha sido una derivación de los smartphones vale los los que más dinero se han gastado en en baterías han sido todos samsung y lg empresas que han tenido aparatos teléfonos y ellos han sido los que más dinero se han gastado en este aspecto y gracias a ello tenemos ahora coches eléctricos porque si fuese por los de los coches los fabricantes de coches ellos están haciendo dinero a mansalva y ellos no quieren cambiar su máquina de hacer dinero tienen sus motores amortizados de petróleo de gasoil los tienen amortizados y si están 100 años con estos motores de gasoil les da exactamente igual la contaminación y todas estas cosas les da igual al final que manda es el el usuario si la gente empieza a comprar coches eléctricos y todo el mundo coche compra coches eléctricos pues empezará a fabricar coches eléctricos pero ellos no les hacen ni pizca gracia porque tienen sus cosas bueno el tema del coche y yo he hablado en muchos casos aquí el tema del coche eléctrico que hablan del tesla 3 yo hablo mucho del tesla 3 he hablado del del model de la ampera e y me dice la gente que son distintos por ahí dicen que no se pueden comparar porque son distintos segmentos yo recomiendo que veáis el vídeo de la estupidez coche eléctrico que es un vídeo que es muy chulo y yo comparto completamente la lo que dice el este señor que habla que es un tío que sabe un mogollón de la unidad de la universidad de madrid y este señor dice que el coche un coche te tiene que llevar y traer a los sitios lo más barato posible y con las mejores cosas posibles entonces volvemos a lo de siempre el ampera e ya está ahí en eeuu ya está la venta se puede comprar en muy pocos sitios es verdad que es un coche es un coche que ha salido a la venta por las leyes que hay en california es un coche que yo creo que que no ganan mucho dinero igual que me habéis preguntado por el fiat el fiat 500e es un coche os lo iba a comentar después pero bueno estaba ya ya que estoy con el tema el fiat 500e pasa lo mismo el fabricante de fiat dijo que por favor a los californianos que por favor que no compras en el coche porque perdía unos 13 mil euros por cada coche que vendía pero si fiat quiere vender coches en los ángeles tiene que tener un modelo una marca que sea eléctrico entonces a ellos económicamente no les sale a cuenta ese coche prefieren venderte coches de combustión lo mismo de antes que he comentado es un tema de de amortización el motor de los de fiat lo tienen el motor de combustión lo tienen más que amortizado y las baterías como la mayoría de las veces tienen que comprarse las a otra empresa pues no sacan muchos beneficios es por eso tanto el fiat como el ampera es son coches que no les queda más remedio a los fabricantes y quieren vender coches en florida y todos estos sitios tienen por ley tienen que hacer tener coches de este tipo entonces no creo que ganen mucho dinero los de fiat de hecho fiat pierde dinero y los de general motos yo creo que con el bolt ahora mismo van a estar pidiendo dinero a menos que hagan que hagan un volumen muy grande no sé cuántos traerán en europa de que el ampera e que allí se llama el bolt con b no lo sé pero vamos ya os digo que con estos modelos en principio no ganan mucho dinero josé antonio mena gonzález me habla de cómo pesa el futuro a corto plazo del coche eléctrico el tema de la carga y el tesla hidrógeno etcétera son muchas cosas jose el tema de a corto plazo regular porque pensar que la gente del petróleo va a defenderse todo lo que pueda para que no nos desprendamos del petróleo pensar que tienen sus casas sus chalets sus barcos sus aviones etcétera ellos no quieren que tú te pases al coche eléctrico ellos quieren que sigas consumiendo su porquería entonces ellos van a hacer todo lo que puedan para que no se pueda vender los coches eléctricos la mayor cantidad de problemas en todo tipo el tema de los cargadores el tema de los cargadores es algo a corto plazo y os digo por qué porque ahora mismo los coches tienen muy poca autonomía de tal manera que claro necesitas puntos de carga por toda la ciudad por todos los parques la gente que tiene coches eléctricos no se quede tirado pero es una es una mera transición es como mi coche el chevro el bol es una mera transición cuando los coches mejoren la autonomía y tengan 700 800 kilómetros de autonomía pues no va a hacer falta ni la mitad de puntos de carga simplemente lo cargarás en tu casa cuando te vayas de viaje lo cargarás en una electrolinera porque si hay muchos coches eléctricos habrá electrolineras más oferta y demanda y se acabó la historia no hará falta poner puntos de carga por todos lados es como la gasolina si tú te vas a cruzar el desierto con un coche de combustible fósil o te llevas garrafas o estás estás fastidiado es lo mismo que pasa con un coche eléctrico es que prácticamente no hay puntos para cargar los coches por las carreteras o por las autopistas entonces para nosotros es como ir por el desierto con un coche eléctrico de acuerdo entonces y luego el tema del hidrógeno me hizo mucha gracia porque hay gente que habla sin conocimiento y este hombre el de el otro día leí un artículo del de top gear que le preguntaban sobre el coche de hidrógeno y decía o sea sobre el coche eléctrico y él decía que no que no que mucho mejor el coche de hidrógeno que el coche eléctrico yo no entiendo como gente que se dedica al tema de de los coches puede estar tan ser tan ignorante de cómo de dónde piensa o sea para hacer hidrógeno hace falta energía eléctrica igual que hace falta energía eléctrica para cargar una batería pero es que en el hidrógeno hay pérdidas para pasar lo que quieras quieres agua agua mola mogollón agua normalmente no se utiliza agua se utiliza gas porque tiene mucho más hidrógeno vale las moléculas de gas y las moléculas de cualquier cosa que tú las quieras transportar transformar a hidrógeno necesitas energía y tiene unas pérdidas entonces si no me equivoco es de 3 a 1 para conseguir un kilovatio de energía tienes que gastar 3 de 3 kilovatios de energía para conseguir uno de hidrógeno no entonces no sé como un tío que se dedica al tema del coche eléctrico puede decir eso que el futuro es mejor los coches de hidrógeno que los coches de eléctricos puros no lo entiendo aparte del peligro que tiene camiones por las ciudades o por las carreteras con 20.000 litros de hidrógeno que vamos no te va a decir nada lo que puede pasar si hay un accidente y luego pensar en los garajes comunitarios imaginar los garajes comunitarios con 300 coches de todos los vecinos llenos de hidrógeno como alguien se le ocurra fumar en el en el garaje y un coche tenga una fuga vamos te tira el edificio abajo entonces yo creo que el hidrógeno es algo que nos han querido vender y no lo veo por ningún lado bueno de hecho el y un musk y sabe muchísimo más que yo dice que lo del hidrógeno no tiene ningún sentido pero bueno era para contestarte sobre este tema jose antonio y el tesla el tema del tesla pues el tesla está años luz yo creo que está años luz del tema de el coche eléctrico el año que viene yo creo que es el año tesla empezará a producir el tesla 3 en masa si dios quiere a mitad de verano y eso va a marcar un punto y flexión igual que yo creo que marcó un punto y flexión el tema del iphone porque no sé si lo acordáis pero la gente de mi generación teníamos unos teléfonos que de la marinera y cuando nació cuando salió el iphone fue una pasada y marcó un antes y un después y a partir de ahora los smartphones han evolucionado una barbaridad pero o sea pero apple fue la que hizo que la gente se pusiera las pilas empresas como nokia nos vendían sus teléfonos y todos pensábamos que era la panacea yo creo que esto es igual que ahora cuando tesla empieza a vender e inundar el mercado de coches los demás coches fabricantes se van a poner las pilas sí o sí y esto va a hacer que la cosa cambie que va a haber un punto de inflexión yo creo que el año que viene va a ser muy importante en el tema movilidad eléctrica creo que va a ser muy importante